El gaula de la Policía Nacional desarticuló una banda que se dedicaba a la extorsión desde las cárceles del país. También tenía azotado a los gremios, ganaderos y comerciantes de Arauca. La Policía Nacional del Departamento de Arauca desarticuló una banda que se dedicaba a la extorsión desde las diferentes cárceles del país. Varios comerciantes y gremios de Arauca fueron extorsionados. La Policía Nacional logró la desarticulación de una banda criminal dedicada a la extorsión. Esta banda era denominada como Los Yillos. Esta operación se materializó mediante la judicialización de tres personas de sexo femenino que se dedicaban a la extorsión. Estas personas eran las responsables de realizar cobro de extorsiones mediante la modalidad carcelaria. Estas personas hacían estos cobros que oscilaban entre 500 mil y 5 millones de pesos. El comandante del Departamento de Policía de Arauca manifestó que se logró la captura del jefe de la banda, alias Yillo. Es importante resaltar que en esta operación se logra la imputación del líder de la banda, denominado Yillo, quien se encuentra recluido en la cárcel modelo de la ciudad de Bogotá, y de una mujer denominada Alia Rizos, quien se encuentra recluida en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Estas personas tendrán que responder por los delitos de extorsión, estafa, lavado de activos y concierto para delinquir. Este es un golpe contundente a las bandas que se dedican a extorsionar al sector productivo del Departamento de Arauca. Esta banda estaba dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, industriales y en general a la sociedad. Entonces es un golpe fundamental para desvertebrar todas estas organizaciones dedicadas a este flagelo. El alto oficial aseguró que las capturas se realizaron en las ciudades de Bogotá y Cali. Estas personas son capturadas en la ciudad de Bogotá y Cali. Y como lo dije anteriormente, mediante la modalidad carcelaria realizaban estas extorsiones a través de empresas de giros. Seguiremos con capturas de esta modalidad mediante las imputaciones que se han realizado. Las denuncias de los ciudadanos en el Departamento de Arauca se logró realizar los diferentes operativos. Sí, precisamente las denuncias de los ciudadanos permitieron lograr estas capturas, estas personas realizaban estos cobros extorsidos principalmente en la ciudad de Arauca y en la ciudad de Tame. Desde las diferentes cárceles del país se siguen extorsionando a los ciudadanos de bien. Esta es una modalidad que efectivamente sigue presentándose. Estamos trabajando articuladamente con el Instituto Penitenciario y Carcelario para evitar que las personas que se encuentran recluidas en estos centros tengan acceso a equipos de telefonía móvil celular, los cuales le permite a estos sujetos realizar esta clase de extorsiones. El GAULA de la Policía Nacional hizo un llamado para que denuncien cualquier tipo de extorsiones que se estén presentando en esta región del país.